que tal amigos de bichola puntocom la número en internet me da mucho gusto saludarles estamos en una edición más de qué pasa cholula lo que pasa en cholula lo que pasa nos acontecer lo que pasó en la semana y bueno tenemos información relevante quiero mandar un saludo muy cordial a toda la gente que nos está viendo aquí en cholula en puebla en diferentes partes del país y en eeuu europa un cordial saludo también a mi gente de eeuu estuvimos la semana pasada en nueva york estuvimos con varios cholutecas y nos dio mucho gusto saludarlos a ver que están muy bien y bueno fue una experiencia muy bonita pero también hay que decir que como cholula no hay dos y bueno sin más preámbulos invito para que vayamos a la información de una manera rápida y amena yo soy alejandro ramínez silva para bichol la puntocom la número uno en internet y esto es que pasa cholula y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 como también el derecho de la gente que viene a Cholula, deja sus coches o deja cualquier cosa y bueno, cuando ven ya no tienen llantas y sobre todo también en los lugares donde se supone que se paga un parquímetro que debe de haber un poquito más de seguridad, pues bueno, eso no es buena imagen para la ciudad, por lo que hacemos un llamado de atención a las autoridades, que a pesar de que tienen sus operativos, creo que también no pueden poner aún este elemento en cada zona, como se dice, pero sí hacer rondines más seguidos y procurar la seguridad de los ciudadanos. Bueno amigos, pues eso fue todo por lo que resta del noticiario de qué pasa Cholula, espero que les haya gustado, nos vemos la próxima semana y estamos en contacto, recuerden seguir nuestras redes sociales, yo soy Alejandro Remedecida para vivecholula.com, la número en internet y denos like, compartir y mucho más. Hasta la vista.